Hola a todos, aquí Tierra Cienable, estamos en un unboxing de otra Dragon Stars y este caso, como podéis ver, es Goku base de... bueno, está... bueno, es con motivo de Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? Aquí podéis ver Goku Super Hero Version, aquí sale... ya las cajas han cambiado, aquí sale la imagen del personaje no hay plástico por el lateral aquí podéis ver la ilustración, que es la de Super Hero, tal cual, ahí está es la de Super Hero y bueno, pues tiene el traje con el símbolo Gou, este de aquí, no es el traje sin Kanji no es el traje con otro Kanji, porque, pues bueno, es de Super Hero y aquí tenemos a Goku, a Piccolo con Kappa, que es el que quiero, porque aparte ya tengo al Piccolo normal que tiene otra cara un poco más antigua, pero no tengo al Piccolo con Kappa y este Piccolo me parece brutal lo que es, aparte de todo en sí, lo que es la cara y Gamma 1, pues que es de las cosas más nuevas, porque esto al final son como reediciones y son personajes que yo no tengo, tengo Goku, tengo al Super Saiyan 3, a Goku Super Saiyan normal pero a Goku base no lo tenía, este de hecho lo tengo de Super Hero también para las SH Fewards pero es que a mí las que más me gustan por tema calidad, precio y tal, son las Stars voy a abrir esto y ahora lo vemos, ahí está como podéis ver, bueno aquí está el fondo, vale, con Banpresto y tal y cual lo de siempre y como podéis ver, ahí está, como podéis ver, aquí pues ya lo que es el cartón es entero, vale, no es solamente por un lado y el cartón en sí es de menos calidad, es un cartón más ecológico parece ser pero bueno, está el dibujito de fondo que es lo que importa y tal y el blister tiene, a ver, aquí lo podéis ver, el blister tiene así como una, como un marquito lo podéis ver como un marco, pero el blister sigue siendo horrible yo este Goku ya lo he sacado, así que sale fácil pero vamos, que el blister como que lo han retocado un poquito, pero sigue siendo horrible estos blisters así que bueno, ahí está, y aquí está Goku vale, aquí está Goku, un personaje que, a ver, es Goku es Goku y ya solo con eso sobran las palabras, ¿no? pero es un personaje que, que ha tenido varias ediciones en las Dragon Stars el personaje de Goku Base me refiero este es el tercer Goku Base está el Goku Base, el primero, que fue de las primeras figuritas, que es horrible luego está el Goku Base segunda edición, que es uno que tiene ya el pelo un poquito mejor tiene la cara un poquito mejor pero tiene, sigue teniendo el pelo muy raro, la cara muy rara y además la gama de colores era muy, era muy extraña o sea, el tono de azul de aquí, con el de la camiseta la esta de interior, eran muy, eran dos tonos azules muy distintos y el, 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 el jean naranja no era naranja, era como rojo o sea, estaba feo, realmente estaba feo y este Goku, pues miradle la cara es perfecto a ver, perfecto, perfecto es el de las SH Figuarts pero para una Dragon Star no me digas, la cara es perfecta la boca no se le ve muy bien en lo que es el vídeo, ahí se le puede ver mejor vemos, la cara es perfecta y el pelo, guau, el pelo ya me dirás tú a ver como lo puedo enseñar de tal forma que, que se aprecie el pelo, pues una pasada total a mi me encanta, a mi este Goku me encanta lo vi, me acuerdo, en una filtración hace, pues un año cuando iba a salir Super Hero y tal después de que saliera, mejor dicho y yo me acuerdo que, pues que lo vi y dije, tiene buena pinta luego le vi más de cerca y dije, no sé, es un poco rarillo pero después de verlo en persona en la tienda y más al tenerlo en las manos bueno, a mi este Goku me flipa y mira, estoy dando una explicación de la figurita y tal no solo las articulaciones que las vamos a ver ahora y que son las mismas de siempre pero un poco mejoradas la cabeza, mira para arriba, para abajo un poquito no mucho, pero bueno, gira totalmente y seguramente se le pueda sacar pero no lo voy a intentar porque es que me da cosa eso tengo que ver un vídeo para asegurarme y tal a ver que tal sale porque algunas salen mejor otras salen peor algo positivo frente a la SH Figuarts es que esto, el cinturón este que cuelga esto no se quita, vale esto es plástico blando como podéis ver pero no se quita ni gira ni nada es simplemente está ahí fijo y eso mola mucho porque la SH Figuarts esto me molestaba muchísimo está creado para poder rotarlo o quitarlo y tal y eso a la hora de hacer poses está muy bien pero era muy, muy, muy incómodo a la hora de tratar con el personaje porque es que no no, no, no sé él siempre se caía siempre estaba molestando aquí está fijo es Goku así tal cual y ya está y no tienes que comerte mucho la cabeza porque si quieres hacer así pues mira, se mueve y ya está vale los brazos los brazos son iguales que siempre vale esto no es novedad vale tiene aquí una articulación para moverlo como podéis ver a ver, aquí quiero hacer lo que se enfoque porque estoy mirando yo en la pantalla a veces pero la mayoría de las veces no aquí está este brazo contraído que se contrae muchísimo y está igual vale se contraen mucho lo cual está muy bien y se puede porque los músculos están preparados para ello no como Nappa que si recordáis pues se contraía pero tenía tanto músculo que no iba y luego están las manitas igual que giran rotan aquí ya son las Dragon Stars ya hubo una época creo que fue a partir de la Dragon Stars de Freezer en primera forma que las Dragon Stars mejoraron muchísimo pero ahora a partir de esas de Super Hero o un poquito antes la mejoría ha sido mucho más notable y seguramente sacan mejores en el futuro beta saber y algo que me ha gustado mucho es que la Hombrera ya está totalmente libre ya no es una cosa fija vale ya no es una cosa fija como en otras Dragon Stars sino que es más como las SH Figuarts veis aquí veis como cuelga veis como tambalea y es que esto pues es para hacer esto es para ponerlo así sin dificultad porque habéis visto otras Dragon Stars que es que hay que estar forzando y parece que te lo vas a cargar pero no aquí simplemente es pues eso y luego tenemos también pues para estirar el brazo a ver aquí el brazo se puede estirar así vale lo típico en cruz la T-Pose y bueno pues en ese sentido pues las articulaciones las siento yo muy flojas pero flojas no en el sentido malo sino flojas que son muy fáciles de maniobrar y luego también la articulación del centro que si bien no tiene la formita en el centro que de hecho le queda mejor porque no se ve aquí una articulación cantosa si tiene esto como podéis ver vale si lo tiene igual no tan exagerado como otras pero lo tiene lo tiene y al final cumple exactamente lo mismo que con otras figuras que si tienen la articulación a la vista vale está muy bien y luego el tema de las piernas vamos a poner los brazos para arriba el tema de las piernas para mi es el mejor es el mejor de estas nuevas Dragon Stars que lo venía diciendo ya en algunos vídeos pero es que han cambiado mucho vamos a ver primero lo básico que son las piernas se doblan así vale muy típico ok lo de siempre y el pie el pie pues gira esto es lo típico vale aquí no hay ningún tipo de novedad pero las piernas fijaos lo que se abren esto es una Dragon Stars y esto llama muchísimo la atención porque otras Dragon Stars se abrían a lo mejor hasta aquí otras Dragon Stars a lo mejor se abrían hasta aquí y esta del todo y esto que hace mira esta pierna chirría un poco bueno de hecho chirría muy poco esta pierna si lo podéis escuchar chirría un poquito y esto fue porque yo cuando la saqué la figura chirriaba muchísimo y que hice lo puse en agua caliente y tal y chirría un poco pero se mueve perfectamente o sea está la figura completamente arreglada y por qué mola esto de que se abra andando de pierna pues porque mira puedes hacer las típicas poses Dragon Ball vale a ver así rápido fíjate es que esto es un pose una pose un poco vegeta en Dragon Ball muchísimas poses son así son las piernas abiertas completamente y esto con las Dragon Stars apenas se podía conseguir pero con estas articulaciones nuevas ya así se puede conseguir y si os fijáis bien aquí lo podéis ver a lo mejor el Gamma no lo sé porque tiene la faldita esa pero Piccolo como podéis ver tiene también el mismo sistema nuevo de articulación y esto pues va a venir extraordinariamente bien esto va a venir fenomenal uy el brazo este se la ha quedado chiripa ahí está y bueno pues este es el Goku de Super Hero el Goku base para mí de las Dragon Stars no creo que me compre otro Goku base a no ser que pasen muchos años las Dragon Stars mejoren una barbaridad mantengan el mismo precio y pues estemos ante unas figuritas la parte de atrás también mola mucho fijaos lo colorido que es el Kanji que en la SH Figuarts no es tan colorido o sea las SH Figuarts son mejores obviamente porque cuestan mucho más en el caso de Goku este era una figura económica pero sigue costando más que este y lo cierto es que pues al final estas figuras a mí me gustan más para hacer una colección las otras son más para personajes puntuales y tal y dan más cosa maniobrar con ellas al menos a mí no me gusta tanto quitarle las cosas y sacar las de la caja y tal estas en cambio pues sí y esto pues este para mí es el Goku que yo estaba esperando que saliera ¿vale? es un Goku que está bastante bastante bien y ya veis que pues bueno yo priorizo mi colección de Dragon Stars me compré la de SH Figuarts porque quería tener un Goku pero es que este Goku o sea yo no quería faltar a o sea no podía faltar un Goku base en la colección de Dragon Stars que está siendo magnífica así que ya está hasta aquí dejo el unboxing ha sido un unboxing un poco diferente porque las articulaciones pues sí puedo mostrar esto que es nuevo pero lo que lo que me gusta a mí es mostrar lo que es el muñeco en sí lo que es las mejoras que tiene lo que es los acabados y tal y este Goku a mí me ha flipado muchísimo así que bueno eso es todo bueno antes de eso decir lo típico ahora os voy a poner fotos pero decir lo típico que tenéis aquí las dos manitas normales y corrientes no tienen mucho más dos manitas para bloquear ataques para hacer el Kamehameha y tal y bueno ahora sí eso es todo y hasta la próxima y bueno y bueno y bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.